Ahora van a ver dos seguidores en principio y el resto del equipo va a estar en círculo y el otro equipo contrario va a estar a cuatro, todo el campo y tiene que, para salvarse, para que no pille los perseguidores, los dos perseguidores que van a ver tiene que subirse a caballito de los que están en círculo eso pasa, ¿vale? si ven que no pueden subirse a caballito, pues entra ahí en el círculo, pero está capturado y tiene que entrar otro compañero a salvarte si uno puede salvarse uno, como tres uno en uno o sea, que si hay tres capturados, yo puedo entrar uno y saca dos tres ya, lo saca dos uno, salvarlo, que en plan, darle la mano a la mano a la mano a la mano sí, tocarlo y salir los dos corriendo, pero que no pille, que no puede pillar y el perseguidor puede entrar y salir del círculo cuando quiera o sea, que el perseguidor puede pillar dentro del círculo pues pilla dentro del círculo pues venga, rápido, Alba que cojan materia o lo que sea, no se necesita, ¿no? pues venga, empezamos ya, venga que si no, no da tiempo nada que di que sí, Ana, que tú quieres correr y aquí, venga sí, sí, que se te ve con ganas, venga sí, ya que viene bien ya ¡Gracias! 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 Me voy a acercar, pero es que nos estamos quedando sin batería. ¡Ah! ¡Gracias! ¡Guau! Porque si que yo le llevo, ¿quién le llevo? ¡Manos para arriba, Raquel! ¡Que no me salve,je!! Que no me salve, igual que me estoy pillando. Vamos, vamos! ¡Á, claro! ¡Est belejado a regresar! ¡Vamos! 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 Venga ¡Vamos! ¡No tengo una paración! ¡No, no tengo una paración! ¡No, no tengo una paración! ¡No, no tengo otra! ¡El de Tarra! ¡El monero! ¡El de Tarra! ¡Y, por qué sí! ¡Ya, no, 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 no! ¡Se la pilló porque no la viste! ¡En posición de subida! ¡Aaah, mala tía! ¡Tía! ¡Qué pilla tía! ¡Que estoy súper agobiado! ¡Levanto la mano! ¿Quién pilla tío? ¿Serge? ¿Quién pilla? ¡Uuuuh! ¿Pero te has dado pilla? ¡Sí! 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 ¡Úuu! ¡Si! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sie escuchen! ¡Gracias! ¡Eh!